Bienvenidos a un video más, si, 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 señoras y señores vayan tomando asiento, poniéndose cómodo porque esto se va a poner bueno, si, vienen los anuncios finales del sorteo mundial que tenemos, así que, que corra intro. Pero antes de comenzar a hablar sobre el sorteo, quiero mostrarte algo que se añadió a mi colección de esos pop gigantes, si, de 10 pulgadas. Ustedes saben que en esta pandemia nos dio mucho tiempo para ponernos al día de esas series que no habíamos tenido tiempo, y si, yo me he estado involucrando con muchas series, que he quedado maravillado con ellas, tenemos, por ejemplo, como esta, como esta, como esta, si, muchísimas series que me han encantado, y me haya, le saqué mucho provecho a estar en casa. Pero una de las series que ahora me había comprometido con ustedes que la iba a ver, la comencé a ver, es un anime, si, sé que ya lo saben, sé que muchas veces lo he mencionado, que me iba a poner al día, y que creen, ya la empecé, voy por el tercer season, así que vamos con todo. Nada más y nada menos, se trata de My Hero Academy. Sí, definitivamente es una locura, me encantan los personajes, tiene personajes magníficos, ahora comprendo por qué tanta locura por esa wave. Sabemos que hay pops que salieron de la noche a la mañana y treparon de una manera increíble. Ahora los estoy comprendiendo. Este pop que se añade a mi colección es nada más y nada menos que, sí, el buen Olmairi. Por aquí tengo este buen pop, bueno, solo en la caja, porque ustedes saben que la filosofía de esta nueva colección dentro de mi colección, es tenerlo completamente fuera de sus cajas. Así que, miren por aquí, si tenemos al buen Olmairi, este pop es increíble. Sabemos que el personaje es muy icónico, muy eje central en completamente, en todo su universo. No sé, yo quedé maravillado cuando me lo pude encontrar en Walmart. Fíjense que si no me estás siguiendo en Instagram, estoy tirando todas mis historias de cacerías por ahí. Muy brevemente, aquí viene mucho más detallado, pero si quieres un lado del próximo video, te recomiendo siempre estar bien pendiente a mis historias. Así que Olmairi es uno de los que se agrega a la colección, tiene unos muy buenos acabados. ¿Sabes qué? Quiero que me dejes en los comentarios qué serie comenzaste a ver en esta pandemia. Qué serie que no habías tenido la oportunidad, que la comenzaste a ver y que me la recomiendas. Ahora sí, lo que muchos estábamos esperando. ¿Redobles por favor? Sí, con calma. Venimos ahora con el sorteo que tenemos pendiente del buen Venom. Fíjense, ya tenemos fecha, se va a caducar, perdón, va a tener fecha límite de cuándo? El 17 de octubre. El 17 de octubre. El sábado 17 de octubre se cierra completamente. Los comentarios que participan es del video pasado, no de este video, del video pasado. Ahora, se abrió un segundo premio para el segundo lugar. Sí, ¿cómo es esto? Ahora también lo moví a Instagram. En Instagram van a tener más posibilidades. Ya tienen una posibilidad aquí en YouTube. En Instagram van a tener la segunda posibilidad. Y por ahí hay una tercera. Así que pendiente a mi Instagram. Se va a cerrar el sábado 18 y el sorteo va a ser en mi... Sábado 17, mijo. Se va a cerrar el sábado 17. Y el domingo 18 voy a estar anunciando... Voy a estar anunciando los ganadores. Sí, porque van a ser dos en esta ocasión. Recuerden que el sorteo es totalmente gratis. Es internacional. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal. Comentar el video pasado. Que por aquí voy a estar dejando la etiqueta. Así que así de sencillo. Ahora, si quieres más posibilidades para poder ganar este buen Venom azul. Lo único que tienes que ir a mi Instagram. Y ahí te dejo aquí abajo en la descripción el link para que puedas ir. Lees los pasos que son muy sencillos como esto. Y tienes más posibilidades. Pero hasta aquí el video de hoy. Creo que se añade un muy buen pop. Y muy buenas noticias para el canal. Así que mucho más calmado. Con más tranquilidad. Ya tienen la fecha de clausura. Hasta cuándo participar. Coméntale a ese colega que le puede venir muy bien ese pop. Un fuerte abrazo. Me despido. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!